Vale, voy a ver si todo va al correcto. Vale, vale, vale. Vale, vale, ya estamos ahí. Ya estamos aquí de nuevo. Vamos a darle un poquito más de caña al Dark Souls. Bueno, para los que lo estéis viendo en YouTube, ¿vale? Hablo bajito porque es muy tarde ahora mismo cuando estoy haciendo el directo. No puedo gritar. Así que tengo que hablar bajito. Vale, vamos a ver. Enchufar... ¿No tengo almas? Ah, sí, vale. Tengo un huevo. Quiero subir un nivel. Porque me cuesta ya 20.000 por lo menos, ¿eh? A ver. 13.000, 13.000, vale. ¿Qué es esto, tío? Es cremento reciente, qué asco. Tienes que haber gastado una de estas primero. Vale. Subimos de nivel, subimos de nivel. Y... Vigor, vigor. Para el peso del equipo. Estaría mal subirme un poquito de vigor, la verdad. Porque es que no tengo una mierda. F, nada. F, nada. F, nada más que subir nada. Si no es inteligencia para hacer pupita. Aprendizaje no me lo voy a subir más. Ah, me voy a enchufar vitalidad primero. Voy a intentar llegar a nivel 20 de vitalidad lo primero. Voy a tener más vida, pues si no muero enseguida. Que me vaya subiendo la vida, por dios. Vale. Sobran mil y pico. Voy a comprar flechas, por si acaso. No, siempre vienen bien. Oh. Oh, a ver qué más tiene este colega. Flechas. Normales. Vale, va. Saco. Flechas. Vale. Cuipa. Oh, no, 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 no. Tengo que mejorar el arma, chaval. Que puedo mejorarla. ¿Qué me costará? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Cuesta. No pone... Almas insuficientes. ¿Dónde pone las almas? Que me cuesta. Me estoy rayando. Ah, vale. 775. Eso está hecho, hombre. Vale. Vale. Está embargado. Un chiquantana mejorada. Oh, 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 oh. Espérate, que me la puedo mejorar más. A más 6. Trozo de titanita. Me pide ya para más 7. Está curada. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Vale. ¿Dónde era, tío? ¿Era aquí? Tumba abandonada, ¿no? Vamos para allá. ¿Qué habrá que hacer con el gusano ese gigante, tío? No sé qué habrá que hacer. Ahí. Aquí no hay nadie para invocar, que me eche una palita. No hay nadie. Estamos solos ante el peligro. Pues creo que voy a palmar indiscriminadamente. Un tío para no invocar. Para pelear. Vaya sitio para pelear. ¿Por aquí hay algo? Ojo, ojo. Que por aquí hay caminita. ¿Sabía me faltan cosas? Me jodas. Vale. Por aquí no hay nada, chaval. Vecimos este. Camino que me lleva a la raga. Por ahí hay cosas para coger. Ahora podré jugar a la que no tengo... Para que no tengo almas. Voy a intentar equipármela. Vale, a ver, con el bicho. Ahí está, ahí está, ahí está. Manía. Vale, voy a intentar pasar a la otra parte. A los objetos. Tengo la clave. Este chaval. ¿Tú lo quieres? Qué es esto, tío? Dios, como de hueso. Yo le muevo así. Mucho mal. No están atrapando aquí. Tengo jugando aquí. ¡Ah, qué taluda! ¡Quita, bicho! ¡Me cago en la pacha! ¡Me cago en la pacha! ¡Me cago en la pacha, me cago en la pacha! ¡Esto, qué es esto! ¡Esto, qué es esto! ¡Esto, qué es esto! ¡Madre mía! ¡Me ha matado de un golpe! ¡Me ha matado de un golpe! El gusano ese enorme Me ha matado de un maldito golpe Pero por lo menos he cogido los objetos Aunque bueno, creo que es un escudo de mierda Un escudo raro, ¿no? Me ha parecido coger ¿Qué es esto? ¿Escudo de cartus? ¿Es esto lo que he cogido? No lo sé A ver si era este, la verdad No lo sé, no lo sé No sé si era ese Pues nada, quiero pasar tío Quiero pasar hacia allí A ver si puedo pasar A ver si puedo pasar ¡Vamooos! ¡Va tío, por favor! ¡Pesados, mano! ¡Mierda la ballista! ¡Vamos a ver si no lo miren bien! ¡Vamos a ir a seguir! ¡Vamos a ir a seguir! ¡Que no nos da! A mí me da que la ballista ¡Que no! ¿A que es lo que pasa? ¡Vamos a ir a un padecoz! ¡Vamos a ir a seguir! Esto es un boss, no lo creo ¿En serio, tío? ¿Esto es un boss? No me jodas No me jodas, tío Esto es un puto boss Esto es un puto boss, tío ¿En serio? A ver Voy a enchufar esto Y aquí no la jugamos a saco Solo me quedan tres estus Pero bueno Es un puto boss, tío ¿Cómo puede haber un puto después del bicharragosa? Yo creo que no tengo que venir aquí ¡Ojo, qué guapo! Esto es del 1, chaval Es un maldito demonio de aries O sea, un demonio de Tauro Está fosilizado ¿Y esto? ¡Oh, mira qué guapo! Hostia, 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 mal rollo ¿Pero qué leches, tío? Eso es una pila El bicho es esto, ¿no? Vale, vale Como el de antes de fuego, tío Viejo rey demonio Me estás contando, chaval Yo creo que esto vale la pena Cuando no O no Cuando no Hasta fuego Vale, yo creo que esto Tiene pinta de que hay que venir Zalofox Buenas Bienvenido, Zalofox Voy a empezar ahora el juego ¿Qué clase me recomiendas? Pues a ver Yo siempre Excepto este juego Yo siempre Los he empezado Con la clase caballero Y luego Utilizo también hechizos de piromancio ¿Vale? Una mezcla entre caballero y piromántico Y la verdad es que yo creo que va muy bien para empezar Lo recomiendo para empezar Hacerte un caballero Y luego Pues te puedes ayudar con las piromancias Vale Creo que voy a ir de esta zona ¿Por qué? Porque Yo creo que esto No es para mi nivel ni de coña Vamos a continuar En Iricil ¿Y qué objeto lejos te incide? Pues en este La verdad es que da un poco más igual En el viejo, por ejemplo En el primero, en el uno Yo me escogí siempre la llave maestra Eso viene guay para abrir Ciertos sitios que no puedes abrir Pero Pero en este ¿Qué me cogí yo? No me acuerdo Ahora te lo digo Es algo que tenía usos Pero que puede venir muy bien No me acuerdo qué era ¿Qué era? No me acuerdo Creo que era algo de esto Una moneda Moneda oxidada O algo así creo que era Pero la verdad No sabría decirte para empezar Qué objeto cogerte Porque no los veo No veo ninguno Que sea relevante ¿No? Que sea preciso Que sea muy necesario Por aquí es por donde he venido ¿No? Vale Como un sueño Pero ahora breve respiro Ahí abajo hay unos calamares ¿Qué es eso tío? Hay una especie de calamares Ahí abajo Y ahí hay un bicharraco Está muy guapo esto Qué guapa está esta zona tío Espectacular Más que pinta zona bastante grande No sé por aquí Por el bosque este No sé si se podrá ir Pero Ahí hay un torreón Y tenemos toda la ciudad esa enorme Aquí mirada Allí arriba Que hay un pedazo de castillo Allí detrás está bien Esto es gigante tío Pero gigante Vale Vamos a ver Aquí ha muerto gente ya Podría ser un anillo Princesa Adelante Qué comestoría ¿Por qué estás contando? Aquí no hay nada Vale Aquí ha muerto mucha peña tío ¿Saldrán un bicharraco aquí en el puente o qué? De las torres estas no se encuentran No No parece ser que haya nada Cuidado con por detrás ¿Ves? ¿Saldrán algún tío de ahí o qué? ¡Hostia! 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 ¡Me coba! ¡Me coba! ¿Pero qué? ¿Qué estás contando? Así directamente Ojo porque tiene En la barriga Tiene una especie de panza Igual que la que tenía El dragón boquiabierto ¿No? Es un bicho que está maldito Por lo visto A lo de eso Vale Vamos a ver Creo que me voy a enchufar esto Uy va Me he equivocado Esto por favor Joder Apabila por Dios Vale Vale Sal bicho sal Te voy a dar lo tuyo Me he de comer Uy Tío chabuano Cago en la leche Tío Mata Vaya Tío Que cachondeo Está poniendo fino Por todos los lados Tío Increíble O sea Si me voy por allá Debajo Me sale El super gusano Es eléctrico Y si me voy por aquí Me veo más factible Este la verdad Que el gusano eléctrico Y luego el boss Pero bueno Vamos a ver Si podemos hacer algo De momento nada A ver Cómo voy de peso Equipo Hostia Cómo que peso Equipo 37 Ah vale Vale Ya lo pillo Algo nada Otra vez Es que aparece de la nada Este bicho Joder Joder No se ha ido ¿No? Vamos a ver Me salté lo hacían ¿Qué te estás contando? Ya, le dañan el eléctrico aquí por un tubo que mata a Clifo. Increíble. Con la panzurra esa, igual que el dragón bokeh abierto. Vale, vamos a ver. Por eso nos daban el perdigón amarillo, también. Por este o por el gusano ese. Vale, a ver si me aprendo ya los movimientos y le damos caña a este bicho. Es que sale de la nada tío, sale misterioso. Me cae. Es que lo puedo matar más o menos fácil. No, no, no. No me comas, por dios. No, no. 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 ¿Un golpe tío? ¿En serio? Estoy flipando. Estoy flipando. Estoy flipando. Vaya tela tío. Me está sorprendiendo mucho este juego. No me voy a tomar el nivel eléctrico. Ah, que me había tomado uno de maná. Espectacular. 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 Como siempre. Espectacular. Esto me ha quedado. Vamos, bicho mierda. Mierda, mierda. Se me ha olvidado esto. Pero si no me ha dado, por dios. Yo flipo, vamos. Tengo que poner el anillo. De rodar. Nada tío. Me va a matar. Me va muy rápido, tío. Que me desequilibra. Nada tío. Increíble. Vamos a ver. Vamos a tirar rayos aquí como loco. Vamos a ver, tío. Está pasando aquí, por favor. Vamos a ver. Me está poniendo donde hubiese dicho esto. Se equilibra constantemente, tío. Me voy a poner el anillo ese. De rodar. A ver. Uno de estos dos. Invencibilidad. Rodar. A costa de defensa. Vamos a ver. Que es que ruedo y me hace daño igual. El bicho de mierda. No lo entiendo. No lo entiendo. Me quita. Por dios. Peor incluso. Es peor incluso. Me quita más todavía. Me quita una burrada de defensa este anillo. Por lo visto. Voy a morir aquí diez pillones de veces, tío. Tanta defensa quita ese anillo, tío. ¿Cuál tenía? ¿Cuál tenía? ¿Cuál tenía? A ver. ¿Cuánta defensa me quita? Aquí no sale. No marca nada. No marca. Pues nada. Vamos a tirar aquí toda la noche. Matando al bicho este. Vale. Ahí la veo bien. Ya no. Ya estamos. Vamos a romper la guardia todo el trato. Venga, qué guapo. Vamos a buscar me quita dos. Vamos a ver si no he esquivado. Cuento mis historias. ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? Oh my! Mira que bien, el anillo que dan con el alma esa de boss, no me lo han dado, perfecto. Vale, voy a volver a la hoguera, a ver que ya está muerto este bicho. 8000 almas, 8000 almas buenas son, para subir de nivel, yo creo que me llega, si me enchufo dos o tres cositas, a ver, uy, muy bien, muy bien, tu salte al inventario, algo así. Yo creo que sí que me da. Vale, vamos a ver, vamos al santuario, vamos para el santuario. A ver, que me centre, vale. Más vía, por favor. Perfecto. Vale, todo esto, a ver si se puede salir ahora. No, tío, sigue la niebla esa, no entiendo, no entiendo por qué no me dejas salir esa niebla. No entiendo la verdad. Vale, viajamos. Vamos a ir y decirle. Ir y decirle. Ir y decirle. A ver. Y ya nos vamos al lío. Mira la vida que tengo ahora al resultado. Estando latente, que se llama aquí, ¿no? Eso es una especie de catedral. Ahí hay una especie de castillaco. Madre mía, qué pedazo de puente, tío. Y aquí vamos a ver lo que nos encontramos, porque es que no tengo ni idea, eh. Ojo, espérate que ahí hay algo, eh. Ojo, mire qué guapo. Desde aquí se ve solo el principio. La primera ciudad. La ciudad del comienzo del juego. Allí hay un árbol, ¿no? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué significa esto? Ah, hay una hoguera. Una hoguerita. Acabamos de ver aquí un cura enchufando la hoguera también. Vale, estas son las malas, ¿no? A ver. Colocar este espíritu oscuro. Vale, vale. Ya lo pillo. Mosco azul escarcha. Wow. Para el frío, restaurar el estado de congelación. Vale. Si nos lo ponen es por algo. Aquí siempre que ponen algo es por alguna razón. Que veo que aquí hay mucho PvP, ¿no? Con lo que estoy viendo. Ahora esto como invada algún pesado. Aquí no hay nada. Vale. He escuchado a alguien por ahí dando pasos. Que bueno. Aguanta. ¿Y esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Espectro aquí de un tipo gigante. Esto no es un jugador. Espectro raro, tío. Eh, hay curas. No hay curas, tío. Ahí hay un cura. Vale. Por este lado hay alguna cosita. Parece ser que no. Pero sí que hay caminos. Vale. Pues nada, de momento solo hay un camino. Vamos para allá. Por aquí. Hay señales de invocación. No se puede invocar. Mira, mira, mira. Ahí delante hay alguien ya. No se ha podido invocar, tío. No puede invocar a nadie nunca, tío. ¿Por qué no puedo? Ya se escuchan bichos. Bueno, bueno. ¿Qué es eso? Ya se escucha. ¿Hay una mierda? Se escuchan bichos detrás de la mierda, tío. Por boca de un coleguito. Hola, colega. Este se va al lío ya directamente. Tío, que él se escucha por ahí gritando, tío. Hostia, hostia, hostia. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Chaval! ¡Vaya tela! ¡Vaya! ¡Una leche miércita! ¡Madre mía! ¡Ya se ha muerto el limbo kado, tío! ¡Madre mía! Me va a matar, me va a matar. ¡Qué mierda, tío! ¿Qué van a ser los guavos, tío? ¡Qué increíble! ¡Madre mía! Yo creo que no estoy preparado para esta zona, tío. Ni mucho menos, no... No entiendo esto, tío. Espectacular. Cómo se mueve ese tío. A toda leche, tío. A toda leche, tío. Y el tío que invocaba más malo por una mierda se ha ido a saco a por ellos. Y lo han reventado en cero coma, tío. Voy a enchufar otra agua. Aunque igual es para nada, pero bueno. Pero bueno, para tener más vida. Hostia, aquí hay un objeto, tío. Alma. ¿Y esto? Vale, salen varias señales de invocación. O sea, a lo mejor es un borlo de la niebla, ¿no? Vamos a invocar este espectro. Seraf. Vamos a invocar a Seraf. A ver si me echa una mano, Seraf. Porque el de antes... Vaya tela, qué espectáculo. Ha muerto en un momento. ¡Ojito! Mira, el sombrero de Logan. Lleva este pavo. Evelyn. Vamos a invocar a Evelyn. No se ha podido. Pero ahora sí que hemos invocado a Seraf. Hola, tío. Me mola, me molan las cosas esas que dicen hello. Darth Jody. Cago en la leche, Darth Jody. Aquí hay otra. Bomba. Joder, macho. Qué rabia me da, eh. No poder invocar, tío. Yo creo que... Las invocan conforme las ponen, tío. A lo mejor es que hay un boss, tío. Pero vamos de boss en boss. Yo flipo. Una señal más por aquí. Va a salir una aquí. Gorna. Vamos a invocar a Gorna. Gorna. Es el... Sobrino de Aragorn. Vale, bueno. Vamos, colega. Vamos, Gorna. Bueno, bueno, este tío se está pegando ya. Ya verás, tío. Como lo matan. Y estos dos... ¡Joder! ¡Joder! ¡Lo ha reventado! Este tío es un Byron. El Seraf. Unos, ¿qué? Oh, maya. No me engancha por la palabra. Perfecto. Bien, bien, bien. Estos tíos... O sea, este es otra cosa. Esto es algo, o sea, un aumento grande. Bien, bien, bien. Mola esta situación, así nevado y tal. ¿Por aquí no hay nada o qué? No, parece ser que no hay nada. Ahí se puede saltar, no se puede. Estos espectros raros, tío, por aquí. ¿A quién le pegan estos tíos? ¡Hostias! Ese tío, ¿no? No sé qué he cogido porque estaba mirando al pavo. Porque estoy encojonado vivo. Mira, Gorna, qué pinta más rara me lleva. ¡Ojo, ojo, ojo! No te he parado, chaval. Miedo de oscuridad, ¿y van esos? Me estoy flipando a ver. Escuro, chaval. Perfecto, perfecto. Perfecto, vale. Con estos dos colegas, esto es mucho más fácil, ¿eh, señores? Ahí arriba hay un tío. Se hace que mea o que no guía. Igual me estoy dejando algún objeto, la verdad. Acabo de escuchar algo raro por ahí. Último objeto. Último objeto. Último objeto. Último objeto. Esto ya es en plan Anor Londo, ¿no? Tiene toda la pinta de que esto es en plan Anor Londo. ¿Qué? 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 Lo he tomado esto. Ahí lo arreo. He, he, he... Me voy a tomar. Chaval, menos mal. Cierto, aquí, le quiero. Vamos a hacer un daño de Jorla. Cuidado de esto. Cuidado de esto. Bueno, en este momento voy a guardar esa. ¿Ven por aquí? ¿Por qué? También estás entegreante, madre mía. Hostia, son máquinas, lo siento. Este no, este no, las máquinas son... ¿Qué grita, tío? He escuchado a alguien gritar todo el rato, tío. Vale, nada. Tengo que mirar, a ver si me dejo algún puto objeto. Es que estos van a toda leche. ¿Quién se está pegando ya con alguien? ¿O se abre por aquí? Objeto. Me cuesta bastante ver los objetos, ¿eh? Al estar todo así en nieve y brillante, en plan brillante. ¿Eso es otro objeto? ¿No lo ves? Es que me cuesta, tío. Oiga, he ido por aquí, ¿no? El otro. Mira, aquí hay un objeto. Este va igual de perdido que yo. El otro va a saco. No sé ni dónde está. No sabemos ni dónde se ha metido. Mira, aquí hay un objeto. Lo estoy escuchando por ahí abajo, creo. Y dos objetos, tío. Vale, vale, ahí hay una peña. No, no se abre, ¿no? Por este lado. Pero este es un gran, ¿eh? Hombre, mira, aparecido. Un colega, ¿eh? Vale, voy a palmar, voy a palmar. Hasta luego. Me cago en la leche. Madre mía, tío. Flipo. Vomita en calaveras voladoras y todo, tío. Es increíble. Este sitio es muy chungo, tío. O sea, veo... Hacérmelo yo solo. Lo veo prácticamente imposible. Siendo, siendo un mago. La verdad. Me he enchufado a otro Asqua. Y a invocar otro, casi. Vamos a invocar a Bains. Eso es que no ha funcionado. Creo. Estas son invocaciones de PvP. A ver si sale alguna señal más. Es que había pillado un huevo de almas. No quiero perderlas, tío. Estaría interesante no perderlas. Esta zona me raya mucho, tío. Con la nieve y los colores blancos. No encuentro objetos, tío. O sea, me raya mucho para encontrar objetos y esas cosas. Y salís, chaval. Esto es súper raro, ¿eh? Cosa esta. Es súper raro. Oh, por favor, ayuda. A ver, ayuda, ayuda, ayuda. Corre. Bomb. Este es el de antes, tío. Qué buena leche. De bomba este. A ver si vuelve a poner la señal. El de... El súper pro de antes. El espadón. Estaría bien. Estaría bastante bien. Señal, señal, señal. Vamos, vamos. Que sea el de antes. Que sea el de antes. Jimone. Jimone. Ojo, es el del sombrero de... No, es otro. Es diferente. He tocado la señal. No me tomes el pelo, tío. Ojo. Bien, bien. Jimone, Jimone. Vamos a poder invocar a Klee. Letal Warrior. Vamos a poder invocar a Letal Warrior. Vamos a andar hacia atrás. Vamos a ir. Quito, quito. Todo la leche, ¿no? Alguna señal más, por favor. Ahí está, ahí está, ahí está. Izariz otra vez. ¿Por qué pasa a Izariz? No puedo invocarla. No puedo invocar a Izariz. Vamos a ver agua. Vale, vale, vale. Invocando, invocando espectro. Invocando espectro. Me invitan a jugar al compter. Estoy preocupado, chaval. Vale, es que somos dos ya. Que venga el espectro, por favor. Que venga. Ahí está. Perfecto. Cláudle, cláudle. Ojo, ahora un mal hurraca, ¿no? Que me lleva. Vale, va. Vamos al lío. Bien, 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 tío. Las calaveras esas. No, no, a mí no me vengas, tío. No me jodas. Has regresado, tío. Has abandonado, Clay. tío, maldito, gordo. Madre, bien, bien. Money. Ojo, ojo. Se ha abandonado al maldito Clay, tío. Maldito gordo. Edwin 2. Qué buena leche, tío. ¿Por qué no puede invocar a otro? No. salió uno. Satán, children. Es que así que prefiero no envolgarlo. Cuidado con las calaveras. Eso tiene que rodar. Van para él, van para él las calaveras. Cuidado, cuidado que viene el otro. Que viene el otro, que viene el otro, que viene el otro, que viene el otro, que viene el otro. Caballero pontífice. Ay, que ventre hipo. Che, que día me he gastado el maná. Vale. Bien, bien, tío. Bueno, bueno, ya me ha llevado yo el tortón. Es que... Vale, vamos a ver si viene... Ah, que hay otro aquí. Este tío se lo sabe, por lo menos. Así que pinta bien. Llámalo con el arco. Perfecto. Ah, vale. Llámalo Mindundi primero. Perfecto. Perfectísimo, tío. Me gusta, me gusta cómo va este coleguita. Llámalo, llámalo otra vez. Arco, por favor. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. ¿Se ha enfadado? Se ha enfadado, vale. Pues te voy a dar. Contra el muro. Te voy a dar muro contra el muro. Muro contra el muro. Muro contra el muro. Muro contra el muro, te voy a matar. No te mueras colega, no te mueras. Este ya lo tengo. Vale, con más calma. Cuidado, cuidado loco. No lo tengo. No le quito mucho, eh. La verdad es que no le quito mucho, eh. Por la verdad es que no le estoy quitando casi. No, no, no. Muerto el Jimone. Jimone ya muerto. Vale. Vamos a volver. Enbogar a alguien. Vale. A ver, un momento que por aquí antes, he mirado, pero, no se, no, no se puede, ¿no? Vamos, no, no se puede. Acabo de ver si corre. No, no se puede. Vale. Volvemos. Necesito una ayudita, por favor. Una ayudita, por favor. Una invocacioncita. Que se escucha por ahí, por donde la niebla, tío. Escucha alguna locura, tío. ¡Ojo, una gorda! No se sabe, vale. No, es que se escucha un monstruo gritón extraño, tío. Hay una gorda. No creo que sea la gorda, ¿no? A lo mejor se escucha. Chimone, chimone, chimone. ¿Ahí hay un objeto? Celos. No se ha podido invocar, nunca se puede invocar, tío. En serio. Señales malvadas, que no quiero. Estoy perdiendo aquí un tiempo valiosísimo, tío. Tenemos otra. Dale, tío. No entiendo, tío, por qué no se ha podido. No entiendo por qué falla tanto esta mierda. No sé si es que la invocan antes justo, en el momento preciso. No sé, tío, si será por eso o por qué. A ver, a ver, a ver. Dux. Nada. Creo que está toda la gente aquí invocando. No entiendo lo que pasa. Mira, 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 mira. Corre. Lewis, por favor, Lewis. ¿Hay otra? ¿Hay otra? ¿Hay otra? Satan Children. Satan Children, tío. Satan Children está aquí todo el rato, eh. Vamos a esperar aquí. A ver si ya vuelven a poner. Satan Children. Pepita es un master. El Satan Children se la mueve. Que a ver, ¿no? No sé si podría llegar yo. No puedo ponerse, ¿no? Pero... Podría poder invocar a alguien, por dios. Abish Runner. No. Mister Ogini. No, no, no. Espíritu oscuro no, tío. Vale. Espíritu oscuro no, tío. No quiero un espíritu oscuro, por dios. Pues no. Bueno. Pues vamos a palmar. Vamos a hacer que haga... Lo siguiente. No sé si me puedo salir ahora del juego. Salir. No puedo, no puedo salir. Invocado. No quiero invocar a un maldito espíritu oscuro, tío. Es que no me jodas. Yo creo que lo ponen a posta los cabrones. Las invocaciones aquí, ¿no? Imagino que las ponen a propósito. Para... Para venir a... Para partirse a los peringados, como yo que acabamos de empezar. A ver por dónde sale este tío. Joder, qué pesado. Estoy rayando todo el reto. Agastando aquí, magia a tope. A ver si lo puedo desterrar. No hay nadie. Ya viene, ya viene. Bueno, nada, ven aquí, colega. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Qué flipado. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo me da? Pues si me ha dado tres kilómetros. No sé si se lo ha llevado, pero a él también me ha dado a mí. Madre tira, como me mete, ¿no? Este colega. No viene, tío. Pues nada. Cuando quiera venir, viene. Se está metiendo cosas. Fue a curarse, imagino. ¿Se ha hecho invisible o qué, tío? No sé si puedo invocar a alguien, tío. Mientras... ¿Se ha hecho invisible este pavón? ¿En serio? ¿Qué está pasando, tío? Voy a intentar invocar a alguien. Para que me ayude. No entiendo si es que se ha ido. A ver si se ha ido. Ese es chico invisible, tío. No, no lo entiendo. En serio. No entiendo qué ha pasado. Sigo sin poder invocar a nadie, eh. Cago en la leche. Ahí's Alice. Está todo el rato por aquí. Ojo, la invocamos. Invocamos a Alice. No, esta no. Ahí's Alice, sí. Saludos a Alice. Vale, vamos al lado. Hostia, hostia, hostia. Qué susto. Lo he pegado, chaval. Vamos. Repas, ¿no? Vamos. Sí, salís. Ojo, estoy invocando a otro. Vale, va. ¡Vale! Vamos invocando a otro. Vamos al día. Tiene el mismo hechizo que yo. Por aquí ya he limpiado. Galatea. Galatea, Galatea, espectro Galatea. Vamos a ver si viene Galatea. Galatea. Galatea no viene, tío. ¿Dónde estás, Galatea? Ah, vale, ya viene. Vamos, Galatea. Para ganar sí, gente. Ya somos tres. Se me ha ido el hechizo y todo. Me voy a cambiar. Vamos, Galatea. Viñata ya, no sé. Te grazas. Yo Fifa, you can. No. Gazame xa. Néa, pure tray. ¿Qué pasa? Abra esto de magia. No, no le ven o qué pasa. Ha pillado, ha pillado. Hostia, hostia, gamayote, ¿no? Ha muerto a ralentí, chaval, ha muerto a ralentí. Vale, aquí hay un objeto que me he dejado antes de ver, es que no los veo, tío. Con tanto reflejo blanco y tanta historia así en blanco, me los pierdo. No los veo. ¡Oh, si aquí hay una hoguera! ¡Madre mía, señores! Aquí hay una hoguerita. ¿Para dónde? ¿A dónde vamos? Aquí hay algo. ¿Qué es esto? ¿Prueba de pacto mantenido? ¿Quién será eso? ¡Eh! ¡Es que se van! ¿Se han ido? Vale, están aquí, están aquí. Unas escaleras que van hacia arriba, mucho camino por aquí, veo yo. Pero si tiran por aquí, pues será por ahí. A mí no hay un objeto. ¿Lista de caballeros? Esto es de impacto o algo, seguro. Esto es defensa de misterio, ¿no? Por aquí hay algo. Mal rollo, mal rollo. Volvemos, volvemos. Voy a ir con ellos, que para algo los he invocado. Espérate, bueno, no sé dónde se han metido, tío. Ah, bueno, están aquí. Aquí hay un objeto, por lo visto. Bueno, no, hay muchos objetos. Puse de regreso. Entra por detrás. Escuché, ¿esto qué es? Un bicho raro. Caliente de hueso de ceniza, cuántas cosas. Cosas múltiples, mal. Estos tíos se conocen la zona. Por lo menos la Iza le dice se típica. Se lo conocen, guay. Me espera y todo, espectacular. Vamos, vamos, amiga. Eh, por aquí, por aquí. Claro, pues igual es la otra. Ya que se los está cargando todo. Escucho cosas, tío. Escucho ruedos raros. Mira, mira, son bichos. Son perros, tío. Son perros. Son más potentes, ¿no? Glutris, Glutris. Moneda de aloxidada. Vale. Va bien, va bien la cosa. ¿Qué es eso, tío? Ha quedado guayito, tieso. Te vas te levanto de suelo, va. Bueno, 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 bueno. Pita, pita. Eh, yo, bro. Movida, ¿no? Va a ser un botón. Se les ve en la cara. A ver, se va a hacer el botón de suelo. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Va con la antorcha, para verlos. Hostias. Venga, vamos. Va con la antorcha, para verlos. Va con la antorcha, para verlos. Por aquí Hay más Aquí hay otro Otros dos, por lo menos Espera, porque esta colega ha limpiado por aquí O por aquí hay más cosas Que yo no veo Las escaleras, las escaleras que no Por aquí Por aquí hay cosita, vamos a subir primero Ah, mire, esto está aquí arriba Vamos a subir esto aquí arriba Se va por aquí Pues vamos por aquí Se tira No me quiero tirar aún, ¿no? No hay nada más por aquí No, parece ser que no Vale Objeto Es más sanguinta Esto en parte mola Porque vas en plan ruseo Y vas más rápido Pero por otra parte no mola Porque No me voy fijando bien en todas las cosas Esto tiene pinta de muy ilusorio Ojito Bueno, 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 bueno Lo he escuchado por aquí Esta vía va a tope La galatea esta Calaeta Vale, cuidado Es que es capaz de ir a una boca Mira, mira, mira Es una cien de la nada Es increíble Ah, porque tengo otra detrás ¿O qué? Estoy rayando ya ¿Esto? Se venían raras Se venían ahí con luces raras Toma, sanguinta otra vez Esta, ¿no? ¿Se ha tirado por aquí? Sí Uff, por aquí vamos lento No me gusta nada Mío, el sacrificio Lo han tirado por algo Qué guapo, chaval Se ve eso Ah, mira, mira, mira Estamos yendo a lo de los calamares Por ahí hay un huevo de objetos también Calamares, calamares Ah, no, son calamares Son cosas raras Joder, qué rápido se ha matado, ¿no? Tío, va a tope Va a estar Encuentro eso a más tarde Ah, vale Y un gusano, gusano Es un gusano de esos asquerosos Tío, gran curación Un milagro Vale, continuamos la marcha aquí con Galatea Madre mía, Galatea Va a tope, tío Aquí hay un objeto a la izquierda Por aquí no hay nada Por la derecha No me caeré, ¿no? A ver si de repente hay un huevo Chaval, por ahí mal asunto Ahí hay una niebla Mierda, señores No puedo ir No puedo No puedo, no puedo No, no, no No puedo Para allá Nos toca ir para allá Porque no puedo venir A la niebla Y no puedo pasar Así que no es un boss Hostia, hostia Enveja con monstruosidad No había dicho Qué soceo Hostia Qué asco Qué mal Estás dicho Hostia Están todos muertos ¿Qué asco? No hay excrementos ¿Por qué? ¿Por qué? No hay excrementos Por Dios Amigo Amigo ¿Qué? No hay nada No hay ni un base Tiene unas escaleras Es que he tocado por aquí Si o no Hombre Vale, vale, vale Menos mal Que estos tíos me avisan de todo Chaval Son unas máquinas Ceniza Bien, bien Sin éxito Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está Galatea? Se ha abandonado A nuestra suerte Es una especie De pensano O algo así Cocina Y me apuras Vamos Vamos Galatea Mira cómo se mueve Más recta Un caballero negro Un caballero negro Esto se parece un huevo Anor Londo Mira, mira el cuadro Eh, ¿qué ha pasado? Que nos están disparando Nos están disparando Un caballero negro Acoso, acoso A ver ese chaval Esto se parece una bendición divina Si aquí hay un caballero Caballero negro Esto tiene pinta de ser Anor Londo Tío ¿Qué pasa aquí? Esto canta mucho, señores Parece un Anor Londo 2.0 Alcalí Bien, ¿no? El arco Este lleva el arco Asesino de dragones el cuadro de... de... de la wind... congelado? me estoy metiendo congelado. me da un daño de congelado. el otro se ha tirado para abajo. no sé por qué. no me he ido aquí. ¿dónde está? un objeto ahí. voy para allá. el arco, gran flecha... ah, vale, es porque se ha caído abajo el pavo. mirad el cuadro, por dios. ahora vamos por aquí, vamos por otro lado. aquí no hay nada. aquí no hay nada. vale. voy a curar, eso sí. no sé cuándo me hizo daño el caer. pero al final. hostia, hostia, hostia. perro, perro. no hay nada. no hay nada. no hay nada. alguien disparándonos, tío. no hay nada. 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 es un huevo. si puedo estos tíos me llevan al infinito. y más allá. la garatea esa es una máquina por lo visto. Es un huevo, tío Aquí ¿Qué es esto? ¿Alcelesor? ¿Altajo delante? ¿Dónde está la otra? La otra se ha pirado para arriba Eh, eh, objeto Objeto Lamento de titanita ¿Y aquí qué hay? Objeto, solo tristeza Chorrada Chorrada lo que hay ahí A ver, subimos por aquí No me jodas De Galatrea Ha muerto Ha muerto, tío La Galatea Espera, espera, espera No te tienes todavía Dios Un fragmento grande Nos hemos quedado solos Pero bueno La que sabía Era la Galatea Pero no ha pasado No ha pasado No ha pasado No ha pasado Ahí tengo estos, tío Mucho cuidado Tiene otro, tío Tiene otro, tiene otro Por aquí Se ha caído Se ha caído, tío Ahí en peso muerto En plan peso muerto, tío Me he caído Tiene otro, me he oído Lo había dado prueba ¿Cuál es? Me he mojado No acabo No te mandé Tiene otro 000 Tiene otro mention Tiene otro Algo Algo Me voy Eso es de ver El trigon azul, madre, mira, perfecto Para congelamiento Ah, pues ya tenía Por aquí volvemos Vale ¿Dónde va? Ah, vale, por ahí Vale, objetos Eh, se escucha, se escucha, peña Por ahí arriba Tenemos La catedral, ¿no? Bueno, bueno, bueno Cuidadito con estos tíos ¿Quién tomó la marcha? No pasa nada Pero no pasa nada Voy a empezarme la magia Voy a empezar esto Vamos a ver Vamos a invocar ahí a otro Esto es el boss, tío Esto es el boss Sombra palia de la Andorra Invocando a espectro No tengo estos casi Espada curva de caballero pontífice Mira dónde estamos Estamos aquí arriba ¿Duelo? ¿Duelo? ¿Qué haces? ¿Qué ha puesto a pecar aquí? Me ha dado la pena Me ha dado loco, tío ¡Hostias! ¡Qué loco, tío! Pues me la ha hecho buena, ¿sabes? Me ha quitado un frajo de estos Así por la cara La cuestión es que Vale Hemos recorrido prácticamente todo Si no me equivoco Aquí hay un montón de señales No se ha podido Empezamos Vale, invocando otro Sombra palia de la Andorra Veo que mucha peña lleva Esa espada, ¿no? No, no, no es la que yo digo, creo Hora de muerte Vale, pues creo que vamos a Intentar hacer el boss Por lo menos así lo veo De qué va el boss Y pues si hay suerte Y no es muy difícil Hostia, 41 almas llevo Una leche, chaval Una leche Quiero ir a la obra 41 almas Vale, vamos a hacer lo siguiente Vamos a poder invocar ¡Hostia! ¡Jodas! Vamos, justamente, tío Me está llamando Hatake Malgo que Hatake, vale Necesito Tenderme el anillo De sacrificio No vaya a ser que demora Pasa, tío Un más momento me llamas tú ¿Qué? ¿Cómo va? Eh, pues estoy en... He pasado ya a las catacumbas ¿Te atascaron algo de las catacumbas? Sí, al esqueleto ese, tú grande Tó guapo, tío Está guapo, eh Cuando lo ves por primera Está asusta Está muy guapo, tío Yo es que no me iba a... ¿Tú ibas con la antorcha? No, no Pues a mí me pegó un susto, hijo de puta Porque me pegué Empecé a dar vueltas Y lo tenía de espaldas Y cuando de repente me vi algo Digo ¡Hostia! ¿Qué coño es eso? Sí, sí, sí A mí me lo pegó un susto He hecho Porque estoy delante de otro boss ahora Pero en la zona siguiente En... ¿Iziril esa o cómo se llame? Sí ¿Iziril? ¿Era? Sí Pero... Pero para probar simplemente Porque no llevo esto ni nada Porque me acabo de hacer todo el paseo, tío Tengo 41 almas, tío Me acabo de hacer todo el paseo Puede entrar el boss, a verbo Aún me entro Para verlo Sí, sí Estoy en una catedral, tío Es en un pontícipe sulival Ese te va a gustar Este... Hostia, hostia, hostia Este me va a poner fin a filipino, ¿no? Cuidado, que a tu edad, sí Ese te va a gustar ¿En serio, tío? Vamos, vamos, vamos Ya dos armas, el pago, ¿sabes? ¡Uy, va, va, que me arrea a mí! ¡Cabrón! No, tampoco me lo como o me matas De una hostia Bueno, de dos hostias Un segundo, me estoy poniendo tejado No, porque qué chaval ¿Se transforma? ¿Se transforma? ¿Se transforma, tío? Vale Vale Voy a hacer una pausa en el directo Ídicil del Valle Boreal Tengo 40 y pico mil almas Y ahora volvemos Ahora volvemos Ahora volvemos